Seconsa es una empresa de recogida de residuos y de reciclaje. Es la empresa que se dedica a ofrecer estos servicios a todo el Baixcal, excepto la capital que es Reus y Cambrís. Hay involucrados 28 pueblos y además dan servicio a cuatro pueblos más del Alcan, otra comarca que es colinda con el Baixcal. La cosa siempre ha ido un poco justa. Lo que pasa es que desde que ha habido el cambio de sindicato, hace prácticamente cuatro años, se ha empezado a hacer un sindicalismo que antes no se hacía y han salido muchos aspectos de la problemática que tiene esta empresa. Al final es una empresa que factura muchos millones y está gestionada por gente que a lo mejor no tiene la capacidad para gestionar una empresa de esta magnitud. Cuando entré ya se veía un percal muy político. Podía ser un sitio bueno de trabajo, pero había mucho politiqueo y abusos de rutas muy largas, abusos físicos, por parte del peón se lleva la peor parte. 250 contenedores, barbaridades, se hacían barbaridades. Y bueno, pero a falta de trabajo allí te quedas agarrado un clavo caliente y vas luchando por quedarte con los compañeros. La maquinaria se ha ido deteriorando, el mantenimiento también, la gente que no hay suficientemente gente para hacer todos los servicios como Dios manda. Esto ha generado que hubiesen accidentes laborales, un poco de todo. En SECOMSA lo que nos hemos encontrado es un tema de inseguridad laboral, una maquinaria que está ya obsoleta y poco mantenimiento y un tema de rutas que están mal diseñadas. Y es una de las cosas que desde CGT estamos intentando arreglar. Denunciamos el convenio colectivo a finales de octubre de 2022 y nos encontramos con esa negativa por parte de la empresa de negociar el convenio y han pasado 22 meses. Claro, que originaba negociar un convenio colectivo, reconocer por parte de la empresa que las condiciones laborales de los trabajadores se tenían que mejorar sustancialmente. Estuvimos más de 20 meses intentando negociar, que era entrar en la reunión y salimos tal como entrábamos, sin nada. Era dar una vuelta al círculo y ya está. Y bueno, hasta que decidimos hacer una asamblea a los trabajadores, porque los trabajadores van preguntando. Tenemos que ir también hablando con los trabajadores, informarles de lo que pasa, de lo que dan, de lo que no dan. Y al final hicimos una asamblea y votamos que hasta aquí habíamos llegado y que o hacíamos esto o nos quedábamos tal cual, porque ellos no estaban ni capacitados para negociar ni tenían sus ganas para hacer nada. Después de que los compañeros del comité estuvieran tanto tiempo, más de 20 meses o algo así, luchando para intentar arreglarlo dentro de los despachos sin conseguir nada, pues llegó la indignación a la plantilla. Y los que tuvimos, los que se nos encendió la sangre, pues bueno, a mí se me dijo, oye Bernat, estamos en vaga. A mí no me dieron servicios mínimos para seguir trabajando. Yo me he pasado 24 días, pues mira, cobrarlos no los voy a cobrar. Pero digo, yo me quedo al lado de mis compañeros, porque si lo consigo, porque por mis huevos voy a echarle un cable, todo lo que pueda a mis compañeros, pues para conseguir lo que se está pidiendo. Porque si no se lucha, no se gana. Si no te mueves, si no muestras la fuerza, la indignación real, la administración se te ríe. Pues bueno, llegado a ese punto, vamos a mostrar la indignación real. Y nos vamos a plantar aquí, y no vamos a dejar pasar a nadie. Y empezó encendiendo un neumático, y se nos pusimos nerviosos, y dije, no, aquí, vamos a quedar aquí, con el neumático encendido. La primera semana tuvo una aceptación bastante buena por parte de los trabajadores. Y bueno, la empresa ha ido intentando desgastar a los trabajadores, pues metiendo bullitas, intentando dividir, ¿vale? Y bueno, la gente ha ido cayendo en el desespero, ¿no? En de que la primera semana nos reunimos, hacemos un acuerdo, estamos a punto de cerrarlo, y después se tiran para atrás para ir desgastando también. La segunda semana igual, y así pues ir desgastando a la gente y dividiendo. Yo llegué a mi casa uno de los días, y de tantos días seguidos, tantos madrugones, tanto aguantar allí, y viajes de neumáticos, y malversar, y tener que pensar en esas cosas, que no dormías, que estabas estresado, que yo llegué un día a casa sucio, y como, vamos, y me dice mi hijo, papá, esto no puede ser más, no hay nada para cenar. Y digo, ya, ya, digo, luego tendremos más para cenar, pero no pasa nada, ya, hoy pan con tomate, pero, 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 entiéndelo, entiéndelo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No me puedo cruzar y, mira, me voy a cenar, no. Hoy he venido más tarde y he pasado todo el día allí desde el madrugón. Es duro, es duro cuando oyes eso de tu hijo, porque piensas que estoy haciendo, pero, pero es que no puedo hacer más. Es que no me puedo resignar y agachar las orejas e irme a trabajar, como muchos compañeros han hecho haciendo el esquirol. Si hemos sido diez, quince, a veces con compañeros de la CGT hasta más, hasta treinta personas allí haciendo piña a veces, pues bueno, aguantarás. Aguantar allí, es que... Lo que nos hemos encontrado en la huelga es que mucha gente había dicho que sí, pues finalmente, pues no nos ha apoyado. Y al final ha sido una huelga, pues realmente seguida por un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta que es una empresa de ciento sesenta personas. Hecho que hace aún más importante una victoria. Que quince o veinte personas hayan puesto a una empresa como Secomsa contra las cuerdas, es una muestra de lo importante que es el sindicalismo y cómo actúa este sindicato que es CGT. Ayer hubo un pleno en el Consejo Comarcal, hubo una escenificación de los actores, digamos, más importantes de este conflicto y de cara al Consejo Comarcal quisieron escenificar que los únicos culpables son los trabajadores y, en concreto, el sindicato. Y que esto es el resultado de una incapacidad por parte de CGT de negociar. Claro, después de esa intervención pensábamos que hoy la reunión iba a ser fallida, pero después de lo que ha pasado hemos visto que tenían que escenificar y justificar realmente el fracaso de su gestión de la huelga. Y hoy nos hemos encontrado con que han vuelto a retomar propuestas que ya creábamos, que teníamos cerradas el miércoles pasado y que al cabo de dos días retiraron. Se han dado cuenta de que han cometido un gran error plantándole cara a una organización como la nuestra y, bueno, ellos han querido intentar salir lo menos perjudicados posible, pero entendemos, en general, que ha sido una gran victoria por parte de CGT. Tenemos que recordar que ha sido una huelga de 23 días, mañana será 24 ya, cuando en principio se firma el acuerdo, y 24 días son duros a nivel físico, emocional, pasa factura. Y entiendo que la empresa ha sido su manera de luchar contra nosotros, alargarlo lo máximo posible para tirarnos nosotros atrás. Gracias al soporte de CGT hemos llegado para adelante, hemos tenido momentos de dudas, críticos, pero siempre nos han dicho que para adelante, que habría soporte económico, que habría soporte de personas, y a mí personalmente es lo que más me ha gustado. Pues gente que no conocía, gente de toda Cataluña, gente de Barcelona, que viniera a las 5 de la mañana a hacer un piquete, lo digo, se me pone la piel de gallina. Yo creo que muchos compañeros se sentirán avergonzados una vez nos encontremos en el vestuario, ¿vale? Y si mañana todo va bien y se firma y se levanta el piquete y todo, pues se sentirán avergonzados una vez nos vuelvan a ver en el vestuario o trabajando juntos, se sentirán fatal, fatal. Cualquier lucha, cualquier conflicto colectivo por parte de esta organización es una inversión porque creemos que este va a ser un antes y un después para poder dignificar las condiciones laborales de todo el sector de la basura. Un sector de las basuras donde están involucradas mucha mafia, mucha clase política, tiene muchos intereses personales y nos utilizan a los trabajadores como mercancía. El pueblo siempre tiene la fuerza, tenemos las herramientas, tenemos las llaves de los camiones, tenemos el pico, tenemos la llave del armario eléctrico, somos los que movemos el mundo. Y yo eso intento transmitirlo a cualquier trabajador que esté indignificado de decir eres tú el que está moviendo estas galletas o este camión o este pico, eres tú. Si no sales tú y te quejas, no se te va a escuchar. La clave está en que sean pocos, seáis pocos, que sean bien avenidos, que hagan un rollo y que luchen por lo que se cree. ¡Suscríbete al canal!